Eso lo van a implementar de cara al futuro en el béisbol. Ahí está el batazo de fly profundo al bosque central hacia atrás. El jardinero llega a la zona de seguridad. ¡La bola en órbita! ¡Sobre la verja! ¡Cuadrangulara bestial por todo el bosque central para Soilo Almonte! ¡Es un cuadrangulara presidente! ¡Wow! ¡Pero qué clase de palo! Soilo lo acaba de botar aquí por todo el jardín central. Sin duda que es un batazo enorme haciéndolo del lado izquierdo donde tiene por supuesto mejor contacto. Aquí acaba de ponerle el poder para Soilo que es un tipo con un temperamento muy afable. Acaba de conectar de hecho su segundo cuadrangular del todos contra todos y empata con Erick González, con Lewin Díaz. Que sin saber lo que esté ocurriendo por San Pedro estamos hablando de que podrían estar con dos cuadrangulares cada uno.